Música Música Porque para más tiempo Buena salsa Este aplauso para ustedes Que están acá compartiendo Disfrutando Con todo este juego Y con todas esas maravillosas agrupaciones Que estamos presentes aquí La anterior me hizo bailar Estaba buenísima, ¿verdad? Y eso trae con esas mujeres Y esas mujeres, wow, espectacular Seguimos entonces Un temito mío sabroso Bueno, este tema es Para honrar a una cantante Una cantante Excelente La reina La reina Celia Cruz Ok Me está viendo de allá O me daña la reina Con mucho camino y respeto Celia Cruz Con su permiso Vamos a hacer un tema Bien, saludoso, recente Mi compañero Y yo decidí que Espera, ¿qué lo ven y lo voces? Para que tú lo sepas Bueno, la reina Bueno, la reina Bueno, la reina es un poco rico Pero Cieno, cieno Esa candela No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!